Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados de la Lotería de Medellín. Buenas noches, público apostador. Les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4620 de la lotería que más paga en Colombia. La Lotería de Medellín ahora en presencia de las autoridades. Iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. La noche es 3, 1, 8, 1 de la serie 231. Repito, el número ganador de esta noche es el 3, 1, 8, 1, 1 de la serie 231. Felicitaciones para todos nuestros ganadores y les recordamos que pueden encontrar los resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.